Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente clase de introducción a WordPress. En el día de hoy vamos a hablar de biblioteca multimedia. Pero antes de nada, como siempre, vamos a comentar la frase que tenemos de Annie Swigney, copresidente de Walt Disney, que dice lo siguiente. Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos y vive una vida que te haga sentir orgulloso. Así puedes tenerlo presente. El contenido de esta clase, pues vamos a ver la importancia de lo visual, organización de los elementos, creación de contenidos con multimedia y acciones dentro de la biblioteca. Así pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es muy importante el contenido dentro de nuestro WordPress. Así pues, tenemos que tenerlo muy presente. Y ya lo decía Bill Gates en el año 96, el contenido es el rey. Es una frase que se repite muchísimo a lo largo, bueno, por todo el mundo, ¿vale? Hay gente incluso que dicen que de más contenido hago, más dinero gano. Entonces, no hay que dejar nunca de hacer contenido. Para prueba un botón, ¿no? Estas propias clases, pues de más contenido vaya yo creando y más clases tengáis, pues más contentos estaréis con la plataforma, ¿verdad? Entonces, hay que crear contenido, pero ese contenido debe ser visual. Tiene que ser agradable a la vista y tiene que ser cómodo de trabajar y de ver. Entonces, como somos seres visuales y nos gusta interactuar, pues debemos de poner contenido multimedia. Pueden ser vídeos, pueden ser audio, pueden ser imágenes. Y hay que tener en cuenta que Google, ¿vale? También posiciona las imágenes. Entonces, tenemos que tener importancia, tenemos que darle importancia a los elementos visuales que estamos poniendo, ¿vale? Luego, en el tema SEO, pues tenemos que meterle un cierto trabajo a toda imagen que vayamos poniendo, ¿vale? Bueno, pues si queréis saber algo más sobre posicionamiento, SEO y demás, simplemente poner un mensaje en la plataforma y podemos montar un curso de SEO. Si en el momento que ves esto, pues no lo ves, no lo tienes subido, ¿vale? Entonces, seguimos con esto, con la parte multimedia. Tiene que ser contenido, pues si es único, si es inédito, si es propio, pues va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Recordad que somos visuales, nos gusta compartir, tal como hemos dicho ya. Luego, hay que intentar utilizar imágenes, vídeos de calidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se haría dentro de WordPress el tema de la biblioteca, ¿vale? Luego, lo primero que tenemos que ver es que podemos ajustar en los medios, ¿vale? Si nos vamos a herramientas, perdón, en ajuste medios, pues en él tenemos cómo podemos ponerle el ancho, ¿vale? De una miniatura, el tamaño medio, el tamaño grande. Todos estos tamaños vendrán definidos también por el theme que nosotros vayamos a utilizar. Imagina que, bueno, tenemos unos porfolios, tenemos unas imágenes en la home, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues si queremos que se hagan esos recortes, ¿vale? Y que cree todas estas imágenes por cada imagen que yo suba, ¿vale? Entonces, si veis, una, dos, tres imágenes. Y esta es la forma que va a organizar los archivos en carpeta arriba, en el hosting, ¿vale? Entonces, puedo desmarcarlo y lo guarda todo en la misma carpeta o lo marco y va poniendo el año y el mes. Y dentro, pues las imágenes de ese mes en cuestión. Pues simplemente tendría que guardar los cambios una vez que lo he decidido y ya me voy a medios y podría añadir una nueva. Pues tengo la imagen descargada, simplemente arrastrar y subir, ¿vale? Otra opción es seleccionar archivo. Como veis, ya está subida, ya está preparada, ¿vale? Para poder ser puesta en la plataforma, en un post, en una página, donde sea, ¿vale? Incluso podemos ver en qué página de adjunto lo tenemos. Como hemos comentado, para el tema de SEO es importante rellenar todo. Entonces, pues título, dos gatitos, ¿vale? Le ponemos un nombre. Y leyenda, dos gatitos caminando por el jardín. ¿Vale? Bueno, pues en este caso vamos a copiar y pegar para que veáis, ¿vale? Todo ello. Bueno, pues todo esto ya se ha guardado y la otra opción que tenemos es la de editar la imagen. ¿Lo veis? Pues la puedo, por ejemplo, rotar, ¿vale? Según mis necesidades. Y incluso puedo hacerle, ¿vale? Cambios. ¿Lo veis? Pues según me interese. Como veis, pues ya con pequeños gestos podemos hacer un cambio grande. También podríamos incluso escalarla y que dichos cambios se apliquen ¿a quién? A todos los tamaños de imagen, a la de miniatura solo o a todos excepto la miniatura que tenemos. Bueno, pues lo guardamos y veis, ¿vale? Ya ha sido cambiada. ¿Vale? Bien, pues como salimos vamos a ir a la biblioteca y vais a ver que tenemos esa imagen ahí. Y aquí tenéis la URL que se le ha puesto el nombre. Entonces tenéis cuidado al subirla. Sería interesante ponerle un nombre en condiciones, ¿vale? Para el tema de SEO. Dos gatitos o lo que sea. ¿Vale? Tenemos también más detalles que podemos editarle. Y como veis, tenemos aquí todo igual, ¿vale? Que antes. Lo único que pasa es que el modo de ponerle el texto, pues tenemos, podemos ponerle código HTML. ¿Vale? Bueno, pues estas son las opciones de imágenes. Muchas veces, pues nos dejamos cosas, ¿vale? Comentarios, el blog, el autor. Como veis, podemos cambiarle información y demás. Entonces, en vez de descargar, gatitos, ¿vale? Lo guardamos, lo actualizamos y ya veis que se ha cambiado la URL. ¿Vale? Y si voy a gatitos, me pone aquí la página en sí. ¿Vale? Bueno, pues nos despedimos con una frase de Marie Curie donde nos dice En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Así pues, nos despedimos con esta frase de Marie Curie y esperamos que te haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente. Chao.